¿Cómo? Mollitas y masitas Mollitas y masitas Mollitas y masitas Cantar la simple simpleza Cantar la simple simpleza A un lado de este confín Todos queremos ser Joaquín Al otro lado ya es Y todos, todos queremos ser hambres Unos cantamos hablando Y otros con voz que lastima Y todos queremos que la rima Se va flotando en el aire Pero como ellos nadie Pero como ellos nadie Al lado de este confín Todos queremos ser Joaquín Al otro lado ya ves Todos, todos queremos ser hambres ¿Cómo ha avanzado la ciencia, che? Ya no nos resulta extraño Convivir con la presencia De no uno, sino de varios Clones sobre un escenario Clones sobre un escenario Entre Joaquín y Andrés es difícil tarea Para el cantador Mostrar la luz de su alma Y alzar la voz con su voz Entre Joaquín y Andrés es Divino argentino Genial español Le ruego al cielo que un día Me presten sus musas Para una canción A un lado de este confín A un lado de este confín Todos queremos ser Joaquín O al otro lado ya ves Todos, todos queremos ser hambres ¡Aplausos! 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 Gracias.